La semana pasada fui señalado aquí de mentir en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio. Vengo pues aquí a señalar que no solo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista. Ya se garantiza el derecho de réplica y también el derecho a disentir, que es fundamental para la democracia. Solo aclarar que yo no conozco el proyecto inmobiliario, no conozco al empresario. ¿Pero firmó usted diciendo Carlos López Medina? Sí, pero no conozco el proyecto. ¿Firmó sin conocer? Lo más importante de todo, yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente. Jamás. En toda mi vida.